La violencia, la política, todo eso Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Estoy en la Ciudad de México, evidentemente es mi país Y estoy muy emocionado de hacer este video Porque hace unos meses tuve la posibilidad de ir a Santiago de Chile A Valparaíso y a otros lugares de allá, rinconcitos de Chile Y lamenta es que me llevo una experiencia súper padre Sé que no le están pasando tan bien Pero quería hacer este video para demostrarles que a los mexicanos los queremos un chorro Un chingo, como decimos aquí ¿Qué opinan los mexicanos? De Chile, los chilenos, su cultura, a ver cuánto sabemos Y pues ya, que esto comience, ¡vámonos! Rocío, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Chile? Chile en una michelada Para los que nos ven y no saben qué es una michelada de cerveza Con Chile y limón y muchas salsas y muchas cosas ¿Qué piensas del país Chile? ¿Qué has escuchado? Pues, mucha violencia ahorita Mucha violencia ¿Matanza? Sí Que está horrible ¿Crees que está horrible en estos momentos? Previo a esta ola de violencia, ¿cómo sentías que estaba la vibra en Chile? No, pues no sé decirte ¿Algo te suena a Kudai? Sí A ver ¿Qué es Kudai? Un grupo, ¿no? Eso ¿Canciones de Kudai? ¿Sin esperar? ¿Qué más? ¿Sin despertar? Sin despertar Nada es igual Me voy lejos de aquí ¿Ya nada queda? Ah, también Es que yo era súper fan de igual ¡Ay, tú muy bien! ¿Comidas de Chile? ¿Algo que sepas de Chile? No ¿Bebidas? No, tampoco ¿De qué? El vino tinto ¿Bebidas de Chile? ¿El vino? ¡Ay, muy bien! Los chileros son muy buenos con los vinos ¿A qué te suena el pastel de chocla? ¡Ay, no! No, 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 no ¿El nombre? Primero que piensas cuando te digo la palabra Chile ¿Qué es? ¿De Mon Laferte? ¿Qué te gusta de Mon Laferte? Forma de vestir Su música ¿Canciones en específico? Este... ¿Por qué me fui a enamorar de Roma? Oye, te voy a poner una chava que está sonando demasiado allá en Chile Ayúdame a desenredar esto Estaba diciendo que te va apareciendo Paloma, mami Ok Está muy bonita De hermosa la mujer Tiene ritmo ¿Tiene ritmo? Sí, está muy buena la canción ¿Sí bailarías esta canción en el antro? Le puse No te enamores de mí Pues a lo mejor yo creo que con unas copitas ¿Qué crees que sea la güea? La güea Suena como... La güea Como una forma de referirse a alguien Bueno, eso más o menos me suena ¿Y güeón? Igual como refiriéndose a alguien El güeón sí está muy marcado creo yo Como hablándole a alguien ¿Po? ¿Qué crees que es po? El de Kung Fu Panda El ya El ya es como su... Ok, es como... Está bien Y a todo le dicen ya O sea, escuchas como 300 mil veces el ya Entonces mándale un saludo a los chilenos Diles cómo los recibimos en México Ah, muy bien Con una gastronomía exquisita Y estamos aquí muy cálidos, muy cariñosos Cuando gustan venir se les recibe con mucho gusto Cuando escuchas la palabra Chile ¿Qué es lo primero que piensas? En comida Ni por aquí el país No Algo que conoces de Chile Algo que se te venga a la mente Ah, Japón, Corea... No, Corea, ¿no? No, Chile Ah, no, no No No, no ¿Mola verte? Sí ¿Qué opinas de tu tanta falta de querer? ¿Sí la escuchas acá en su poco? Sí Muy buena, la verdad ¿Melancólica? Sí ¿Sí te pondrías unas así para llorar? No 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 Oye, ¿qué crees que sea la wea? No, no sé Una comida mexicana Una comida ¿Cómo te la imaginas? Una sopa Normal Una sopa La wea desde aquí Los chiles me van a quedar así Ah, una sopa ¿Cómo están? Bien También estás bien Eso, Toño Amé el chiflido ¿Cómo es el chiflido? ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Chile? Chile En picante Pero no hay Picante Llamen chileca Él piensa en picante también En el país Pues mexicano, ¿no? Yo creo que eso es No, no, no El país de Chile Ah, pues gente guapa Bailan bien ahí en Chile Les gusta el merequetenga también ¿Qué piensas acerca del país de Chile? Chicas lindas ¿Y qué otra cosa? ¿Has escuchado el acento chileno? No, la verdad no ¿Tú has escuchado el acento chileno? ¿O tienes como una referencia? Sí, es muy latino Es como colombiano Así, pero No lo podría decir Pero sí ¿Mote con huesillo? ¿Les suena algo? No Nada Lo he oído Solo de mis abuelos que han viajado allá Pero Siguen en el Instagram It's Daniel Oseguera Por favor ¿Cómo están? Bien Bien ¿Estás emocionada? ¿Triste? ¿Cómo bien estás? Bien, feliz Emocionado, sí Muy emocionada Claro, claro Veníamos a reclamar aquí al bar de aquí, ¿no? ¿Por qué? Pésimo Cuéntanos Pésimo servicio Una estrella Mamá, no es cierto ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra Chile? El spice ¿Cómo? ¡Qué perra! Lucy Eso ¿Dónde está Chile? Si te pongo un mapa así, ¿sabes dónde está Chile? Dime que Puede ser ¿Dónde está Chile? Perra No, no le digan Nada de trampa Según yo está aquí Sí, no es al lado de Argentina Nada entre Bolivia, Brasil, Perú, Chile Ay, qué perra Es el más pensadito Qué perra, sí supo Eso ¿Qué piensas del país Chile? Pues que Pues la verdad que está muy bien Qué bueno que no estoy ahí, la verdad No me gusta ¿Por qué? Me gusta aquí mi nación, México ¿Tú cómo crees que son los chilenos? Te imagino como que altos 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 Dice altos ¿Tú? ¿Cómo crees que son los chilenos? Altos 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 Dice altos ¿No? Ella comiendo así Sí son medio altos Pero son como aquí O sea, no cambiamos tanto En personales En personalidades Y la verdad son muy cálidos O no, yo me los imagino así O muy buena gente ¿A qué te suena el pastel de choclo? Ay, choclo es una palabra en agua Pero no, creo que es Creo que Sí me acuerdo No sé Según yo es maíz ¿Tú qué crees que es a la güea? Ah, hoy ¿Que es una parte del cuerpo o algo así? No ¿A qué crees que se refiere a la gente en Chile Cuando dicen caña? Ay, no sé Que le dio coraje O le dio rabia La cruda Aquí le llamamos la cruda La resaca Allá es la caña ¿Qué es lo primero que piensa Cuando escucha la palabra chile? Comida Comida Sí, picoso ¿Sobre el país de Chile? Eh, pues Tengo entendido que es uno muy bonito A la vez muy bueno Pero a la vez muy malo Por algunas noticias Que he escuchado Sobre la violencia Ajá, toda la violencia La política, todo eso Antes de que fuera Todos esos disturbios ¿Cómo crees que Chile era? O sea, ¿cómo crees que en México Nos sonaba que el país de Chile? Ah, muy pacífico Bueno, para mí Muy pacífico Que podías viajar Conocer Tranquilamente ¿Qué creen que le suena La palabra caña? Que es algo que ya se utiliza demasiado Lo que comen No sé Una palabra positiva ¿Qué creen que sea la güea? ¿La qué? La güea Algo asqueroso Algo asqueroso Güea, no me suena a nada ¿Cómo creen que es el choclo? ¿Como chocolate? Pegajoso, no sé ¿Cómo creen que es la personalidad De los chilenos? Alegre, fuerte Un saludo y que Pues Todo está bien por allá Es un saludo desde México Y La mejor vibra ¿Qué es lo primero que piensas Cuando escuchas la palabra Chile? El movimiento político Que suscita en ese país Es muy Pero muy triste ¿Qué cosas sabes de Chile? O sea, del país como tal Independiente de lo político Santiago de Chile La Viña del Mar Donde se celebran Los grandes eventos Musicales De hecho Y está muy Creo que si no me equivoco Viña del Mar Bueno, es el más importante De Latinoamérica Caiga en su propia trampa Del tío Emilio ¿Eso qué es? Es un programa De ¿Ah, de allá? Ah, ¿eso de dónde es? Caiga en su propia trampa Ok Para todos los chilenos ¿Qué significa pues? No Es como tú Es pues Es como oye Es como No, es pues No, según yo es como tú Esos hablan así Como si fueran argentinos Pero en realidad Son chilenos Ay, no les digas eso Se van a morir A ver, imita el acento chileno ¿Cómo estás tú? ¿Tú cómo estás? Yo quiero saber Cómo te encuentras El día de hoy No sé No me convences El acento chileno ¿Qué es lo primero que piensas Cuando escuchas la palabra Chile? Eh, México Mi cena de ayer Gigante No sé Un país Ah, hoy Alguien latinó a lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar del país Fue el único Nosotros, para nosotros El Chile es como el El picor No voy a comer ¿Pero qué piensan de Chile? Eh, bueno He escuchado que recientemente Hubo, bueno Como algunos problemas Con el Fondo Monetario Internacional Es que ahorita está pasando por una crisis Como muy fuerte Y pues como que todo el pueblo Se está levantando Se está como Revelando Ajá Revelando Contra pues el gobierno ¿No? Pues de los movimientos Que están haciendo allá Pues lo que pasó con Mon Laferte en los Grammys Ah, Mon Laferte llegó a la fórmula roja Y traía así como Cuando proceden aquí en la ciudad Que están descubiertas Y traían aquí que en Chile las violan Las matan y torturan Vamos a cambiarle el chip un poquito a eso Obviamente vamos a seguir hablando de Chile Pero quiero que me digan a ustedes ¿Qué les suena la palabra? A una persona así como Que a este güey Ajá Un compa Algo así Ajá Es como güey Ajá La güey La güey La cosa ¿Han imitado el hacento chileno? ¿Cómo? Imiten el hacento chileno Intenten hacer su versión de Sí Como que era un poco así, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Escuchaban que eran algo así? Pásame la güey Pásame esa güey O algo así, ¿no? No sé Muy bien Es la primera que lo logra No se le entiende nada Entonces No, no se le entiende nada Digan, cantantes famosos de Chile Que luego grupos o... Vamos a verte Vamos a verte Igual, sí Uy, se me olvidó Bunkers No, los prisioneros Los mascotas maravilleras de Chile ¿Qué se hizo? Una caricatura de un pollito Y una tortuga 31 minutos 31 minutos ¡Qué perra! Hola, soy Germán El tiempo que estuvieron en lo de los sismos Los sismos En el fútbol también son como de que bien apasionados Pues me gustaría que les dijeran unas palabras A los chilenos O que los inviten a México Lo que ustedes quieran Ah, pues que vengan a México Está chido aquí ¿Crees que los mexicanos queremos a los chilenos? ¿Por qué no sería así? ¡Eso! Pues tienen todo el apoyo de México, yo creo Y pues que sigan con su lucha No se rindan Y pues sí, vengan a México Acá hay como muchas cosas divertidas Tacos Pues no sé Yo creo que es una cultura completamente diferente A la que tenemos aquí en México Pero realmente son bienvenidos Y no sé Algún día me gustaría poder visitar ese país Saludos y espero y todo se mejore No, pues mucho apoyo y resistencia a su país México está igual o peor Pero pues entre latinos nos apoyamos Y hay que darle para adelante Vayan con todo Y pues Con valor Confronten sus problemas Bueno que sigan defendiendo su país Bienvenidos chilenos Vengan para acá Babys con eso terminamos este video Sinceramente los mexicanos y los chilenos Somos hermanos de corazón Aunque estemos muy lejos Desde mi corazón quiero decirles Que espero que todo se mejore en su país De verdad les deseo paz Y mucho amor Les mandamos las mejores vibras Y que pues vengan también a México a visitar Porque se la van a pasar increíble Van a comer muchos tacos Y comida deliciosa No se les olvide seguirme en mis redes sociales Arroba Damián Déjense en todo Suscribirse a este canal Y ver los videos anteriores Que ya hice en Chile Porque estaban bien bonitos De todas formas En la pantalla final Aquí abajito Van a estar apareciendo dos videos Vayan a verlos Porque se van a divertir muchísimo Y pues ya Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye